A la vez primero, por donde están pidiendo algo de la música que estuvimos grabando para todos ustedes Quienes todos lanzando con algo de la música, algo de la música romántica para todos ustedes Quienes todos con esto que dice Cristina, hay para todos ustedes 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 Cristina, hay para todos ustedes